El resumen de titulares internacionales que destaca la prensa hoy lo iniciamos con que este fin de semana será determinante para la salida del Reino Unido de la Unión Europea y es que se augura un fin de semana largo y tortuoso y esto porque los negociadores parecieran no haber logrado aún ningún acuerdo. De hecho, los indicios de una posible salida sin acuerdo lo dieron tanto el primer ministro Boris Johnson como la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En este caso, la presidenta de la Comisión Europea habló esta mañana con los 27 líderes de los países miembros del bloque europeo a los que les advirtió que la situación era difícil y que aún no habían elementos de encuentro que pudieran garantizar un acuerdo fácil con el Reino Unido. En este sentido, ayer mismo la Comisión Europea delineó unas medidas de contingencia específicas para garantizar varios elementos. Por una parte, se busca que se mantenga la conectividad aérea y terrestre entre ambas regiones, así como la posibilidad de que los buques de la Unión Europea y del Reino Unido puedan acceder recíprocamente a la pesca en sus aguas respectivas. El objetivo de estas medidas de contingencia es cubrir el periodo durante el cual no haya un acuerdo. En ese mismo sentido, el primer ministro Boris Johnson advirtió a los empresarios británicos que se preparen para una ruptura sin acuerdo en la que el Reino Unido podría acudir al modelo australiano de intercambio comercial. En otro orden de ideas, y en momentos en que el mundo se acerca a los 70 millones de contagios por coronavirus y más de 1.6 millones de fallecimientos por culpa de la pandemia de COVID-19, países europeos como Francia y Alemania se están preparando para unas duras y confinadas vacaciones de Navidad y Año Nuevo. En este sentido, el gobierno francés anunció ayer que se implementará a partir del 15 de diciembre un toque de queda nocturno desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Así lo informó el primer ministro Jean Castel al explicar que la fiesta de Año Nuevo concentra todos los ingredientes para un rebrote epidémico. Sin embargo, Castel dijo que se hará una excepción para la Nochebuena de Navidad. Los que se mantendrán cerrados serán los cines, los teatros, los centros de espectáculos y casinos, así como los museos que estaban previstos que se abrieran el próximo martes. Según Castel, el argumento es que no hay las condiciones sanitarias para proceder a las reaperturas. Las similares medidas esperan que se apliquen en Alemania, donde los rebrotes han sido muy serios. Pasando a otro tema, en Estados Unidos el presidente Donald Trump pidió a la Corte Suprema de Justicia de su país anular los resultados totales del pasado 3 de noviembre en las elecciones en las que se dio por ganador al demócrata Joe Biden. Se trata del último esfuerzo que hace el gobernante alegando el fraude electoral tras fracasar en sus intentos ante cortes regionales por la ausencia de pruebas en cerca de 50 demandas interpuestas por sus abogados liderados por el asalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. En esta nueva movida legal ante la Corte Suprema de Justicia estadounidense, el protagonista será el fiscal general de Texas, al que se han incorporado otros 16 fiscales generales de los estados en los que el presidente Donald Trump habría ganado las elecciones hace cuatro años. El alegato legal es que se anulen los procesos en los estados de Georgia, Michigan, Wisconsin y Pensilvania, en los cuales se realizaron cambios en los sistemas electorales que habrían dado pie para el fraude. Se refiere a la aplicación del voto por correo como medidas especiales que se tomaron en estos estados en medio de la pandemia de COVID-19. Aunque algunos piensan que esta acción podría fracasar, también se teme que pueda haber sorpresas, dado que en la Corte Suprema de Justicia hay una mayoría conservadora y dos de esos miembros fueron electos precisamente por Trump. Y por último, y para cerrar los titulares internacionales, nos vamos a Cuba. Allí el gobierno de este país anunció un cambio en las políticas monetarias y cambiarias a partir del próximo primero de enero. Se trata de la salida en circulación del llamado peso convertible o paritario con el dólar, lo que dejaría como única moneda al peso cubano, que tendría una tasa de cambio de 24 pesos por dólar. Hasta aquí el resumen de los titulares internacionales que destaca la prensa. Les saluda María Victoria Cristancho para Express News.